Música Hay temas vitales que tendríamos que haber tocado, pero por razones de tiempo quizás no nos alcance. Le comentaba al ministro antes de entrar al aire que de hecho lo viví. Hablé con un director de un hospital que me dijo que cuando llegó como director del hospital, el plátano que costaba, pongamos que 8 pesos en el mercado y donde quiera, en el hospital se compraba 15. En el hospital era más caro. Lo mismo pasa con los medicamentos. Enterarse uno de gente que suple de medicamentos que nunca en su vida han tenido nada que ver con medicamentos. ¿Qué pasa con ese mundo de negocios que polula dentro del sistema? Que usted probablemente se encontró y que puede haber gente incluso más poderosa que usted mismo haciendo negocios. Sí, me voy a dar a burla. Mire, los negocios están, vivimos en un sistema capitalista. Por tanto, pensar que la salud no va a ser permeada por la actividad comercial y empresarial es imposible. Es más, no existe en ningún lado. Se puede gestionar la actividad comercial desde el Estado, cuando usted es un Estado comunista, socialista, pero en la mayoría de los países capitalistas, lógicamente hay una intervención e interrelación entre el Estado y las empresas. Las empresas encabezan todos los procesos de innovaciones que en el mundo van cambiando y alargando la vida de la gente, debido a la tecnología, tecnología de medicamentos, tecnología de alimentos, etc. Tecnología de equipos que antes eran impensables. Yo me refiero, por ejemplo, a eso, de que un plátano que vale 8, el hospital lo compra 15. Bueno, ya esos son problemas, sí, ciertamente que se dan en situaciones en las administraciones hospitalarias. Yo quiero y destaco un caso. Se creó a Promesa Escal con fines de aprovechar las compras de escala. Y en este momento estamos en un proceso de reforzamiento, junto a su director, Enriquillo Matos, de la institución, con fines de que ésta ejerza la función con la que fue creado, que es hacer y proveer la mayoría de los medicamentos y dispositivos médicos que se puedan comprar por ahí a los hospitales. Pero eso depende de la planificación del hospital. Un hospital que planifica mal y reporta a Promesa Escal una cantidad de medicamentos que no se corresponden con lo que realmente está usando, le va a dejar a Promesa Escal todos esos medicamentos ahí vencerse, o dañarse, o no usarlos. Entonces estamos tratando de ver cómo, aprovechando la compra de escala, bajamos costos, pero hay un tema logístico y de planificación que tenemos que refinar con fines de que una institución como esa preste mejor servicio y evite que los directivos de hospitales estén haciendo compras por fuera del sistema. Dentro del sistema, de las necesidades médicas así de manera rápida, ¿qué porcentaje se compra a Promesa? Promesa está diseñada para suplir del 70-80% de los medicamentos. Y ahora mismo supliza, ¿cuál puede suplir? Es menor de ahí. Es mucho menor. Es menor de ahí. Y debe subir, que es precisamente la intención que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Mire, un hospital es una empresa, y una gran empresa, y compleja además, por la multitud de items que tiene que estar manejando. Por tanto, si no tiene una fortaleza en la planificación y una informatización que presente la información procesada, resumida, para hacer los análisis y sacar las debidas derivaciones para la toma de decisiones, eso dificulta que esas tomas de decisiones estén centradas en data, creíble y que sean seguras para todo el sistema. Entonces, yo creo que en esas debilidades técnico-institucionales se esconde precisamente eso que usted está diciendo. Un plátano que al mercado usted sabe que está a 4 o 5 pesos, usted lo ve en la camionetica en la calle, no puede ser que se compre a 15. Eso es evidentemente. Entonces, yo creo que en la medida en que las compras individuales de los hospitales se reduce y se va a un sistema de escala, más efectivo y más ahorro podemos proveer al sistema. Ministro, lamentablemente el tiempo se agotó. A mí me hubiese gustado, yo tenía una lista larga con usted, yo tenía el tema de los médicos y los fraudes, tenía el tema de las cirugías plásticas, las mujeres que se mueren a cada rato, los médicos que reinciden, la seguridad social, así que ojalá que usted admita una nueva invitación a este programa, lo planificamos para dentro de algún tiempo. Hago el compromiso. Le agradezco muchísimo. Gracias al Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Gracias por estar esta mañana. Gracias al abogado, me dijo que fue que se cayó realmente, que está en la Procuraduría General, la llamada. Que yo dije, ay, colgó. No, perdónenme, la verdad yo no quise decir eso. No colgó, fue que se cayó porque tenía que entrar corriendo en la investigación que se está realizando. Yo espero tenerlo aquí en vivo para hablar de ese tema. Nos encontramos de nuevo el lunes, así que les deseo que pasen un buen fin de semana.